¿Cómo se hace la selección mayor? En diferentes canchas, porque no vamos a poder entrenar en las mismas, pero sí, sin duda que es un desafío nuevo, muy lindo y bueno, vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible y bueno, que esto sirva a futuro. Te voy preguntando por separado, la SU-14, entrenado 12 por semana, esta semana lo hará miércoles y viernes, si no me equivoco, y juega el fin de semana del 28-29. Sí, este miércoles entrenamos en la cancha de Estrella del Sur, el viernes tenemos un partido con Racing de Montevideo acá en la cancha de Juventud, 19-30 está pactado el comienzo del partido con Racing, y sí, 28-29 empieza lo que es el torneo, digamos, el torneo experimental que se está haciendo en SU-14, que bueno, realmente fue una buena idea, ¿no? Porque esa edad como que había quedado media colgada, si bien hay muchos chiquilines que recién están, bueno, tomando confianza, se están tomando el gustito a la cancha grande, por esa transferencia que hacen de cancha chica a cancha grande, realmente es muy importante y está bueno, ¿no? Un diálogo continuo con ellos, yo estoy participando también de los entrenamientos, y sí, sí, para ellos también es un desafío muy lindo, hay un equipo de trabajo muy bueno, y están conformes, están contentos, y bueno, yo lo veo con ganas, y bueno, con esa ansiedad de que ya empiece el campeonato, a ver, bueno, que se vean los resultados. Por lo pronto, digo, por la cercanía de la fecha, digo, el partido con Racing va a ser el único amistoso. Sí, sí, porque estamos muy arriba de la fecha, bueno, van a ser pocos entrenamientos, porque bueno, como sabemos, salió todo muy rápido, y sí, no creo que vaya a salir algo para la semana que viene, creo que ese partido de Racing va a ser fundamental para que el cuerpo técnico, bueno, pueda, bueno, ver y analizar, bueno, el esquema y jugadores, digamos, de ti. Sí, te paso ahora a las U18, ahora van a empezar un entrenamiento más continuo, ¿no? Cuatro veces por semana, me imagino, ¿cuántos detalles de eso tenés? Sí, mirá, la idea ya la semana que viene vamos a subir a tres entrenamientos por semana, a partir de la otra se subiría a cuatro entrenamientos por semana, más algún partido amistoso, si es la idea, más o menos va a ser cinco días por semana en tres partidos amistosos y entrenamientos. Si bien todavía no lo tenemos, pero sí, ya tenemos ya diálogos con otras instituciones, o sea, falta definir algunos detalles, pero sí, ya partidos amistosos, ya tenemos amistos. Diego, ¿el centro de la SU18 mayoritariamente va a ser aquí en la cancha Juventud o en las canchas donde va a jugar como la de Artigua y la de Estrella? Bueno, el centro, o sea, como ahora, por un tema de, digamos, un lugar estratégico, por todo, digamos, por todo el tema de, bueno, de viático, de locomoción, de llegada a la cancha y todo va a ser juventud, pero por supuesto vamos a jugar, a entrenar en canchas como Estrella y Artigua, que van a ser donde se van a jugar y por supuesto eso tienen que tener entrenamiento. Por último, te pongo la mayor ahora, digo, mucha expectativa, me imagino, el profesor mayor es especial en sí mismo, y bueno, faltan 48 horas para ese arranque. Sí, estamos, bueno, expectantes a esa primera, bueno, reunión para ver un poco, digamos, qué depara el futuro, este, el miércoles más que nada va a ser una reunión para, bueno, para ver un poco las pautas, este, escuchar un poco a los jugadores también, y bueno, de ahí en adelante, sí, ya el jueves arrancaríamos a entrenar, que sería el primer entrenamiento a hacer acá en la cancha Juventud, y bueno, ahí el jueves arrancaría el proceso, digamos, de entrenamiento. El miércoles igualmente a la charla, los 30 jugadores. Sí, 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 están todos, todos convocados, este, para, para el día miércoles, este, para realizar esa charla. ¿No tienen un día de baja en la hora? Hasta el momento no, hasta el momento, este, no hemos recibido ninguna notificación de algún jugador que, digamos, que no pueda venir, hasta el momento estarían los 30, este, a la orden. ¿Y en el futuro ya tienes confirmado, digo, entrenar el jueves, probablemente el viernes, digo, pero después cuánto va a ser por semana más o menos? Y un poco la idea es ir de la mano con la SU-18, o sea, la idea va a ser, este, 4 o 5 entrenamientos por semana, o sea, estamos contando, este, entrenamiento y partidos amistosos, ¿no? Este, pero un poco la idea es no salir un poco de eso, de lo que habíamos hablado en la SU-18. Impecable. Digo, la última, digo, ¿cómo ha sido la recepción de distintos entrenadores para contigo, digo, en tu cargo? Ah, no, muy bien, la verdad que hay un grupo de trabajo en general muy bueno, tanto con SU-14, 18 y mayor, o sea, impecable. Este, gente muy abierta, este, mismo también los dirigentes, también muy abiertos, y eso, digamos, a uno le da la tranquilidad para, bueno, para poder trabajar, opinar y tomar algunas decisiones, este, sabiendo que hay un respaldo y apoyo atrás, ¿no?